Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre, aleluya, cantemos Aleluya, lo haga Dios Aleluya, por su inmenso amor Aleluya, cantas y sensar Y a una sola costes dices Aleluya Aleluya, cantas y sensar Y a una sola costes dices Aleluya Aleluya, lo haga Dios Lo haga Dios Aleluya, por su inmenso amor Aleluya, cantas y sensar Y a una sola costes dices Aleluya Aleluya Aleluya, lo haga Dios Aleluya Lo haga Dios Lo haga Dios Aleluya Por su imenso amor Aleluya Canta así Jesús Y a una sola Vos de sí Aleluya Aleluya Canta Canta así Jesús 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 Canta así Aleluya Aleluya Lo haga Dios Alabanzas Aplausos son Por el rey La gloria es de el La gloria es de el hermano Estamos aquí por darle gloria Para que usted le cante Le alabe Le diga gracias Gloria a Dios Porque no hay un Dios No hay un Dios Tan grande como el nuestro hermano Aleluya Gloria a Dios, hermano, bendito es su nombre, no hay un Dios tan grande como tú, no hay un Dios tan grande como tú, no hay un Dios que pueda hacer las obras como nadie. No hay un Dios tan grande como tú, no hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no es con espada ni con ejército bajo tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu santo espíritu. Y no hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay un Dios tan grande como tú. No hay un Dios que pueda hacer las obras, no hay un Dios que pueda hacer las obras, no es con espada hermano, no es con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu santo espíritu. Y eso no hay un Dios tan grande como tú, no hay un Dios tan grande como tú, no hay un Dios tan grande como tú. Y Señor, aleluya. Y cantarán de los caminos de Jehová. Y alabarán a Jehová todos los reyes. Y todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de su boca. Y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria. Y Señor, porque Jehová es perfecto en su camino. Porque Jehová atiende a los humildes. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová atiende a los humildes. Más mirad de lejos al altivo. A Él sea la gloria. Dele aplausos. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. En esta tarde. Amén. Amén. Bueno, entonces pueden sentarse en el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Entonces esta tarde vamos a colocar unas sillitas por acá. Amén. Una por aquí y otra por acá. Amén, hermano. Aleluya. Que el hermano Javier venga por aquí. El hermano Francisco. Amén. Así que saludo pues a todos los que nos visitan aquí. Y los que nos visitan a través del internet. Amén. El día de hoy vamos a tener un culto de preguntas y respuestas como un conversatorio también. De lo que hemos estado viendo en cuanto a los altares. Sí. Y invitamos al hermano José Cañete de Chile. Ya lo vamos a ver en pantalla, en vivo. Amén. Amén. Y eso es lo bueno de la tecnología, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Oye, hermano? Amén. Entonces tenemos invitado hoy el hermano José Cañete de Chile. Amén. Aleluya. Me dijo hermano, yo no estoy preparado. Me dijo, no vayan a echar la chile porque si me pregunten la chile. Aleluya. Aleluya. Sí. Entonces, bueno. Mientras tanto voy a, con la ayuda del Señor, vamos a ver a que el hermano se conecte y se ponga en línea también para darle una introducción de lo que es los doce altares. Amén, hermano. Amén. Y las preguntas y respuestas. Aquí ya hay varias, como tres preguntas o cuatro. Cuatro preguntas. Amén. También tiene, los que no solamente los que estamos aquí, sino los que están a través del internet, también pueden hacer sus preguntas, que aquí están los choferes que le pueden responder. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Entonces, este, ¿será que vamos a estar de pie pues en el nombre del Señor? Sí. Vamos a leer la escritura en el libro de Reyes, ¿verdad? Primera de Reyes, 1830, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo acercado a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel, será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar que cubriera en dos medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llená cuatro cántaros de agua y derramálos sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacelo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y aún, hacelo la tercera vez. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún, hacelo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías. Y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios. Y que tú vuelves al corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo. Y lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias en esta tarde por tu amor, tu misericordia. Pedimos que nos ayude y que sea usted tomando el control y el dominio de todo este servicio. Desde el principio hasta el final y que sea usted trayendo la respuesta a nuestros corazones. Cada inquietud que haiga pueda ser traída, Señor. Y que usted pueda dar respuesta y que cada persona pueda salir de este lugar como los caminantes de Maús, Señor. Con nuestros corazones ardiendo de saber que tú hablas todavía y que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Jehová es la luz de mi vida. Amén. Jehová es la luz de mi vida. El Dios de mi salvación. Amén. 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 En mi fortaleza, en tiempos de angustia, de nada tendré temor. Me esconderá en sus moradas, en este día del mar. Sobre una roca, bendita roca, el sueño alto allí me esconderá. Me esconderá en sus moradas, en este día del mar. Sobre una roca, bendita roca, en lo alto allí me esconderá. Y si a mi lado se juntan males, angustia y dolor. En mi corazón confiado estaré, de nada tendré temor. Y si a mi lado se juntan males, angustia y dolor. En mi corazón confiado estaré, de nada tendré temor. Me esconderá en sus moradas, en este día del mar. Sobre una roca, bendita roca, en lo alto allí me esconderá. Me esconderá en sus moradas, en este día del mar. Sobre una roca, bendita roca, en lo alto allí me esconderá. En lo alto allí me esconderá. En lo alto allí me esconderá. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Pueden sentarse en el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Bueno, que el Señor nos ayude en esta tarde. Amén. Amén. ¿Si ven los hermanos de atrás, ya nos ven? ¿Si? Los hermanos que están atrás nos ven. ¿De allá? Si, bueno, Dios les bendiga. Bueno, hermanos, me avisan cuando ya el hermano esté en línea y lo presentamos en pantalla. Amén. Entonces, todos los que están conectados a través del internet, ya. Póngalos para ahí. Aleluya. Los que están a través del internet también pueden hacer sus preguntas, sus inquietudes. Amén. Amén. Bueno. Ahí está el reverendo de Chile. El hermano José Cañete. Amén. Apreciado aquí en Venezuela. Amén. Salúdenos. Bueno, Dios les bendiga, preciosos hermanos. Fue un privilegio poder estar con ustedes a través de este enlace. Amén. La verdad que estoy en el compañerismo con los hermanos acá. Y me he arrancado un poquito al lugarcito que estamos preparando. Es un nuevo, una nueva iglesia, un nuevo tabernáculo. Allá entregamos donde estábamos antes. Así que hemos salido un poco más afuera y aquí hemos hecho, estamos construyendo este tabernáculo, lo que ustedes pueden apreciar. Amén. Así que aquí estamos avanzando. Estamos en el puesto del deber todavía. Amén. Estamos intentando hacer algo con la causa del Señor. Y bueno, solamente saludarle, esperar que Dios nos ayude y en alguna medida poder saludarle que sea una bendición por mano. Amén. 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 Aleluya Bueno hermano, que el Señor le bendiga Entonces la dinámica de esta reunión Es tratar de que Estábamos viendo, verdad Lo que era Ah, Manolo Dios le bendiga Salud mi hermano Muy apreciado Amén Bueno, ya sabe hermano José Que cualquier respuesta que no tenga Acude a Manolo Aleluya Amén Bueno hermano Entonces estamos viendo estos doce altares Verdad, las cuales por la gracia Del Señor Dios nos ha dado Y ha sido para nosotros una bendición Verdad, aquí hay también unas preguntas Pero vamos con la ayuda del Señor Queríamos enumerarlas Por acá Amén Que Dios nos ayude Aleluya Amén hermano Bueno hermano Las doce altares Por ejemplo Es la El altar de la confesión Verdad Viendo que muchas personas hoy Hacen cosas Pero no confiesan Y entonces Eso les Atrasa la vida espiritual Verdad que sí Entonces el altar de la confesión Bendito sea el nombre del Señor Y el altar de la oración El altar del arrepentimiento Como número uno Habíamos visto el altar de la confesión El altar del arrepentimiento El altar del sacrificio del cuerpo El altar de la oración Verdad Número cinco El altar de la lectura El número seis El altar del culto Número siete El altar de la humillación Y el número ocho La consagración Verdad Número nueve El altar del perdón Y el número diez Las dádivas El número once Diezmo Y el doce Ofrenda Así que son altares Que el hermano Galdona Los trajo Pero nosotros Lo hemos visto a través Del mensaje De la hora Verdad De la cual En verdad Que es una parte De la vida cristiana Que tiene que estar restaurado Porque es fundamental Para todo cristiano En todos estos puntos Verdad Entonces aquí hay una pregunta De En cuanto El altar A ver Vamos con la La consagración De Del cuerpo Aquí hay una pregunta Que dice ¿Podría explicar El altar De la consagración Del cuerpo? La consagración Del cuerpo Del cuerpo Bueno La consagración Estamos hablando De la escritura Hermanos José Donde dice El apóstol Pablo Que presentemos Nuestro cuerpo En sacrificio Vivo Y agradable A Dios Romano Doce uno Ese es Romano Doce uno ¿Verdad? Entonces nosotros En verdad Que antes Le prestaban A nuestros miembros Al diablo Al pecado Pero hoy En el evangelio Todos nuestros miembros Tienen que estar Consagrados a Dios Porque la iglesia Del Señor Tiene que ser Santa Tanto por dentro Y por fuera También ¿Verdad? ¿Qué nos pudiera Usted hermano José En cuanto a esta Pregunta Que ¿Cuál sería La consagración Del cuerpo? Una Un Bueno Lo que mi mente Puede Receptar O recordar Acerca de la Consagración De nuestro cuerpo Lo que tenemos Enseñado O entendido De parte Del profeta De Dios ¿Verdad? Acerca del ayuno ¿Verdad? El ayuno Este es algo Que va debilitando Nuestro cuerpo ¿Verdad? Porque usted sabe Que todo nuestro ser Debería de ser Consagrado Para el Señor Amén Cuerpo Espíritu Y alma Todo debería de estar Consagrado Para nuestro Dios Por lo tanto El cuerpo También es una parte Que visiblemente Se ve Que es lo que está dentro Porque lo que está dentro Se va a reflejar afuera Si yo digo Que soy un buen cristiano Pero mi mirada Hacia una mujer No es tan correcta Si mi hablar En el día a día No está lo correcto Significa que por dentro Yo estoy mal Entonces todo lo que Lo que soy por dentro Se va a reflejar En este cuerpo Por lo tanto Necesito sujetar Este cuerpo Y una de las cosas Que me Me recuerdo De su siervo Es que nos enseña Que el ayuno Logra hacer eso ¿Verdad? No nos acerca más a Dios No nos hace Que Dios Tenga más piedad de mí No Eso simplemente Debilita mi cuerpo Y hace que Mi cuerpo Se sujete más A mi espíritu A mi ser Por lo tanto ¿Cómo yo debería de ¿Qué debería de hacer? Creo que Hay dos cosas Que son fundamentales Que mantienen Que mantienen a un cristiano Más cercano a Dios Y es el Orar Y leer Cuando yo oro ¿Verdad? Y cuando yo leo Del mensaje de la hora El mensaje me va revelando Y me va mostrando Que es lo que yo debo hacer Por lo tanto Si mis obras No son correctas Mis obras físicas No son correctas De inmediato Voy a detectar Que estoy mal Entonces una de las cosas Primordiales Que tenemos que hacer Es como decía La primera piedra Del Arrepentimiento O la confesión ¿Verdad? Es una cosa importante Porque una La confesión Es algo que Nos libera ¿Verdad? Porque el que confiesa Y se aparta Ese hombre O esa mujer Va a prosperar Porque quita Todo lo malo Que está en él Confiesa Vomita Todo lo malo Echa afuera Todo lo que está Malo Y se va sintiendo Mejor Así que a medida Que internamente Nos vamos sintiendo Mejor Exteriormente Vamos a irnos Fortaleciéndonos También ¿Verdad? Y como se refleja En que yo estoy bien Como logro entender Como veo a mi hermano A mi hermana Que está mejor En las cosas del Señor Y que Que en su cuerpo Está más consagrado Todo lo que está por dentro Se va reflejando afuera Se goza En la palabra Se goza Con el mensaje Participa activamente En los cánticos En la adoración En lo que hay No es un espectador Sino que va a ser Un participante De aquella labor Que se está realizando Así que Lo que pudiera decirle Y así En cortas palabras De ¿Cómo Realizar esto? Yo creo que Es bueno La oración Lo que no le gusta Mucho al cuerpo Es orar ¿No? Y eso es lo que Necesitamos Orar Y leer Porque en la lectura Viene la revelación Y cuando recibimos La revelación De la palabra Eso estimula Porque el profeta Dice que el vino El estímulo El vino Es el estímulo De la palabra Por lo tanto Cuando ya tomamos La revelación El estímulo De la revelación De la palabra Nos hace sentir bien Y andamos Por todo loco Por mano Enseñándole a otro ¿Verdad? Cuántas cosas Dios nos ha ido Revelando Así que bueno Creo que pudiera Hacer un poquito Sobre eso El resto Lo contesta La hermana Chile Que está por ahí En alguna parte Así que Dios Le bendiga Amén Un aplauso El señor Amén Amén El hermano Javier Le va también A apoyar Con una escritura Que también Tenemos aquí El apoyo El hermano Javier El hermano Francisco Déjala Este está en Primera de Corintios 6 del 15 En adelante Dice así No sabéis Que vuestros cuerpos Son miembros De Cristo Quitaré pues Los miembros De Cristo Y los haré Miembros De una ramera De ningún modo O no sabéis Que el que se une Con una ramera Es un cuerpo Con ella Porque dice Los dos serán Una sola carne Pero el que se une Al señor Un espíritu Es con él Huid de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre Cometa Está fuera del cuerpo Más el que fornica Contra su propio Cuerpo peca O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual Está en vosotros El cual Tenéis de Dios Y que no soy Y que no soy Vuestro Porque habéis Sido comprado Por precio Por precio Glorifica pues A Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son De Dios Amén Gloria a Dios Que bueno Bueno entonces Ahí está El cuerpo Tiene que ser En verdad También Santificado Sí Limpiado Hay una pregunta Aquí hermano José En cuanto a lo que es Los diezmos Sabe que hoy en día Hay un espíritu En el mundo entero Hermano Sabe Y aún en el mensaje De la hora Gente Contrarrestando Los diezmos ¿Me entiende? Entonces Queremos escuchar También La pregunta Es esta Mi pregunta Es acerca del diezmo Este tenemos Que darlo Obligatoriamente Del salario O puede ser De cualquier ingreso Que uno tenga Por ejemplo En el caso De nosotros Los hermanos Que no trabajamos Amén ¿Qué dice el hermano José? Los hermanos Que no trabajan Perdón hermano Por favor ¿Me puede volver A repetir hermano Javier? Mi gusto Saludarle hermano Javier Hermano José Dios le bendiga Un placer Dice que O sea Si los diezmos Son solamente Del salario Que deben Decir Mi pregunta Es acerca del diezmo Este tenemos Que darlo Obligatoriamente Del salario O puede ser De cualquier ingreso Que uno perciba Por ejemplo En el caso De los hermanos Que no trabajan Pero perciben dinero Amén ¿Qué nos puede decir Hermano José? Mire El Ninguno de los que yo entiendo Ninguno de los De los seres humanos Se va al cielo Porque pagamos diezmo O porque pagamos ofrenda Ninguna de esas cosas Sino que más bien Dice su siervo Que es un deber Cristiano Y el cristiano Por supuesto Tiene que cumplir Con sus deberes ¿Verdad? Y el deber De él Por supuesto Es no Desamparar al Levita Puede que Que haya Mucha gente En el tabernáculo Pero Dios Me ha provisto A mí algo De los cuales Yo no tengo Nada que ver Con mi vecino Que gana más O que gana menos O que es millonario A mí no me interesa Mucho lo que pasa Con mi vecino Gloria a Dios Por eso Pero si yo Percibo Un ingreso Como en el caso Particular Yo hoy día Con mi edad Ya estoy viejo Y arrugado Y todo lo demás ¿Verdad? Y Que se yo Estamos jubilados No estoy trabajando Pero percibo De esta jubilación Un dinero Pero de eso Aparto para el Señor ¿Ves? Porque los pastores También diezmamos Los pastores No es que no hagamos esto Al contrario Siempre lo estamos haciendo Y siempre tenemos Una causa Por el cual Aportar todo aquello Entonces Una persona Que tiene principios cristianos Y que conoce a su Dios Él sabrá que es un Es un deber hermoso Es un deber grato Poder cumplir con nuestro deber cristiano ¿Ya? Eso es parte de la idiosincrasia De un cristiano ¿Verdad? Pero aquel que no tiene la revelación O aquel que no quiera ¿Verdad? Negarse porque tiene un poco más de amor Por el dinero Por esas cosas Que cumplir con las cosas celestiales No hay ninguna obligación Para esa persona Que diezme No debería diezmar Una persona Que no tiene una revelación Y que está pensando Que está enriqueciendo a alguien ¿Ves? Pero un cristiano Nunca está pensando En el pastor O no está pensando Que el hermano Tiene tanto Y que se compró Otro vehículo O algo por el estilo Él simplemente Está aportando Lo que es de él ¿Verdad? Y que Dios se lo ha dado Y lo hace gustosamente Ese hombre vive tranquilo Vive confiado Porque Porque mal aquí a usted No se Mal aquí a usted Por mal no se cumple en él ¿O? La nación toda Me habéis robado ¿Y en qué me habéis robado? En vuestros diezmo Y ofrenda ¿No? Entonces el que no lo hace Es un ladrón En alguna medida Y yo no quiero Aparecer con ladrón Porque en el reino De los cielos No entra ningún ladrón Y nadie Entrará con ellos Entonces yo no quiero Ser parte de esto Más bien Quiero ser parte De aquellos que Hicimos algo Por la causa del Señor Porque yo como un siervo de Dios Adquiero algún dinero ¿Verdad? Y también tomo De los diezmos que Dios pone Lo aparto Oro por esos diezmos ¿Verdad? Para que Dios bendiga A mi hermano El que aportó Con mil pesos Con cien pesos Con lo que sea ¿Verdad? Lo aparto Y con eso Muchas veces Te ayudamos a otras personas De lo que yo recibo Percibo personalmente ¿Verdad? Yo lo dedico para el Señor Yo aparto mi ritmo Y todo el resto Ya tengo Para ocuparlo Lo que yo sea Bueno Quiero decir eso Para cortar un poquito El asunto Es que todo cristiano Debería de cumplir Con esos deberes Todos Todos deberíamos De cumplir con eso Y Y el que no tiene La visión clara Manténgase en paz Así que Dios le bendiga Pues Avance Amén Aleluya Sí El hermano Francisco Tiene El hermano Francisco También tiene algo aquí Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Bueno Bueno esto es para corroborar Algo Algo porque Esto lo leyó La vez El hermano Darwin En conducta Don y doctrina En la página 555 Le dice El profeta Le preguntaron ¿No cree usted Que todo aquel Que reclama ser un cristiano Debería pagar diezmo Traer sus diezmos Al alforo Y del Señor Por favor Deme la escritura De esta pregunta Dice Muy bien Dice Si usted Si usted Eso es verdad Que la Biblia dice En Malaquías Capítulo 4 Robará el hombre A Dios Y vosotros decís ¿En qué te hemos robado? En diemos Y ofrendas Traed todos vuestros diemos Y ofrendas A mi alfolí Y probadme Dice el Señor Si no os abriré La ventana del cielo Y vaciaré bendición Hasta que sobreabunde Esto es un reto Para cualquier individuo Dice Y si yo tuviera el tiempo Y si no Tuviera que predicar De esta escritura Y si no tuviera que predicar De esta escritura Que traigo La cual quisiera exponer En los próximos diez minutos Me gustaría Darles a ustedes Un testimonio personal De como yo Aún Estando hambriento Y también Mi madre Y mis hermanos Y mi padre enfermo Sin embargo Yo primero Tomaba mis diezmos Y se lo daba a Dios Y ustedes deberían Haber visto Lo que sucedió Yo nunca he visto En mi vida Ningún hombre O mujer Que aunque Ganen únicamente Un dólar a la semana Que tomen Los diez centavos De ese dinero Y lo pongan En el alfolí O la iglesia En donde ellos asistan Que Dios No los haya bendecido Si no es así Llámeme un hipócrita Si señor Es un reto Para cualquiera Y todo cristiano Eso es de esta Eso es de esta otra pregunta Cada cristiano Debe pagar diezmo Correcto Debe hacerse Aquí otra que dice Aquí en la página 943 Dice aquí ¿Debería una persona Pagar diezmo A un individuo O debería Un cristiano Trabajar Claro que debería Él es Hombre que trabajara En el cristiano Pagar diezmo A un individuo Eso depende De quien sea El individuo Dice ¿Ven? Eso es correcto En Hebreos 7 La primera vez Que se habló Acerca de los diezmos Dice Es una manera En que nosotros Dice Aquí dice Cuando En Hebreos Capítulo 7 Cuando Abraham Volvía de la derrota De los reyes Se encontró Con Melquisedec Él le pagó A él Un diezmo Ese era Melquisedec El rey de Salem El cual es El rey de paz El rey de justicia Quien no era Nadie más Que el Dios mismo Pero cuando usted Paga diezmo Realmente Donde usted Recibe su alimento Es a donde usted Debe diezmar Trae todo Vuestro diezmo A mi alfolí Dice Jehová Eso es correcto Probadme ahora En esto Dice Dios Si no Abriré la ventana De los cielos Y derramaré bendición Que ustedes No tendrán Suficiente espacio Para recibirla Yo reto a cualquier Hombre o mujer Que no paga Su diezmo Que acepte eso Yo pudiera estar Parado aquí En esta mañana Diciéndole Lo que sucedió Cuando yo vi eso Y la condición Y la condición En la que yo estaba Pero Lo más fielmente Que podía yo Pagué diezmo Y cuando yo tomaba Mi propio dinero De aquí de la iglesia O de mis campañas Yo tomaba más Yo daba una décima parte Luego se lo daba A ministros Y daba el resto De él A ministros Luego Cuando no podía Hacer eso Entonces Lo que hice Guardé Diez por ciento Y le di a Dios El noventa por ciento Luego Cuando la ley Me dijo Que no podía Hacer eso Iba a tener Que tomar Si lo hacía Todo iba a ser Cargado a la cuenta De eso Luego tuvo que tomar Y pasarlo A las misiones Extranjeras Y demás Y luego Solo tomar Un salario De eso De cien dólares Por semana Y yo Pago mis diezmos De eso Si señor Yo creo En pagar diezmos Es una de las bendiciones De Dios Que ha sido probado Que es una bendición Usted dice Eso en el Antiguo Testamento Es del Nuevo Testamento También Si señor Amén Amén Aleluya Amén 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 Gloria a Dios Así es La pura verdad Amén Amén Ese es el mensaje Por eso es que Es para creyente Hermano Este es una Este es una piedra De tropiezo Para el mundano Allá afuera Yo no creo Que sea una piedra De tropiezo Para un creyente Adentro Verá que sí Hermano Entonces yo creo Que en verdad Eso es lo que es La Biblia Y es la verdad Es la vida Cristiana Hermano Automáticamente Verá Y como decía Esta mañana Le preguntaron Hermano Obranja ¿Será que un cristiano Que no pague diezmos Se va en el racto O no se va en el racto Y dijo el profeta La respuesta fue Si él es un cristiano Automáticamente Pagará los diezmos Porque es algo Es parte de la vida Cristiana Verá Entonces hermano En los diezmos En el antiguo Testamento Siempre Pertenecían Al sacerdote En el nuevo Testamento Pablo está hablando De Melquisedes En el nuevo Sacerdocio Así que tenemos Así que tenemos Un antiguo sacerdocio A través De Melquisedes Y tenemos Un nuevo sacerdocio A través de Melquisedes Porque hoy El sacerdocio De hoy Es por medio De Melquisedes Y Melquisedes Es el mismo Dios Sacerdote Y rey Imagínese usted Entonces hermano Que el Señor Le bendiga Yo creo que Para la novia Del Señor Eso debe estar claro ¿Verdad que sí? ¿Está claro hermano? Está claro ¿Verdad? Entonces Escrituralmente El mensaje Del mensajero De la edad Amén El hermano Perry Green Cuando el profeta Se mudó De Para Tucson Entonces el hermano Perry Green Que llegó a ser El pastor de él Dice el hermano Perry Green Que El profeta Le dio 50 dólares Y le dijo Y le dijo El hermano Green ¿Y qué es esto? Y le dijo Estos son mis diezmos Entonces El hermano Green dijo Desde el día Que él me diezmó Nunca me ha faltado Dinero Porque siempre Cargo los 50 dólares Conmigo El hermano Green Lo guardó Como un testimonio ¿Me entendió? Porque es verdad hermano Entonces Tanto así como dice el hermano Tanto pastores Como laicos Como todos Hay que pagar los diezmos Y es una de las cosas Para que sobreabunde Y que la bendición Pueda fluir hermano Así que ¿Está claro ese altar hermano? Listo Un aplauso pues El Señor Amén Amén Este es Acerca de la confesión Dice Si una persona Cometió un acto Vergonzoso Y no confesó Y fue descubierto ¿Alcanza misericordia? Ajá hermano José ¿Qué dice? Escucho bien No estará mi chofer por ahí Ahí está Manolo La pregunta entonces Si he cometido alguna cosa Si alcanzo misericordia Si fue descubierto Yo creo que la misericordia De Dios Son fresca Constantemente Cada mañana Pero hermano José Pero hermano José Hermano José Es que si la persona Es descubierto Vuelvo a decir exactamente lo mismo Las misericordias de Dios Son nuevas cada mañana Ya Yo debería de confesar Yo debería de tener Mi corazón en paz Todo cristiano Debería de vivir en paz Armónicamente Con la palabra del Señor Y viviendo correctamente Un hombre que comete Un pecado O alguna cosa Es porque Primero no ha nacido de nuevo Porque el que ha nacido de nuevo No comete pecado Amén Pero si ha hecho una cosa Vergonzosa Porque también hay pecados De muerte Y pecados que no son de muerte Hay pecados que son perdonables Y hay pecados imperdonables Ya Por lo tanto Yo pienso de que La misericordia de Dios Puede alcanzar a esa persona En alguna medida Si la persona Manifiesta un arrepentimiento Se da cuenta Por supuesto Guardó su paz Y no quería Y no tenía la fuerza Para hacer esto Es peor cuando Lo sorprende ¿No? Hemos visto la escritura Por supuesto De personas Que han sido llamados Al arrepentimiento Y se han guardado Esa Esa cosa Que han cometido Como acá Me recuerdo ¿Verdad? Que tomó el lingote de oro Y Y no confesó Sabiendo de que el pueblo Estaba Decayendo Por causa Del pecado Que le había cometido Y fue llamado A arreglar eso Y no lo hizo Finalmente Por supuesto El Espíritu Santo Lo Lo pilla Porque Bueno Las cosas divinas Dios siempre va A descubrir Nuestro corazón De las cosas Que hemos hecho Y no cometido Entonces Yo estoy tratando De captar Y de ayudar A aquel Que ha cometido Algo Estoy intentando De alguna manera ¿Verdad? Porque no deberíamos De hacerlo Un cristiano No debería De hacer cosas Porque el profeta De Dios Dice Cuando hacemos Algo malo Dice Corrimos Para arreglarlo El que tiene El Espíritu de Dios Correrá Para arreglarlo Porque necesita Dormir en paz ¿Verdad? En paz Va a prosperar ¿Verdad? Para ayudar A cualquier persona Que ha cometido Algún error O alguna de estas cosas Que a veces Pudieran ser perdonables Yo creo que cometimos errores Y cometimos falta Todos los días Y Dios es rico En misericordia Y nos ayuda Pero hay cosas Que son bastante Delicadas Antes Antes yo recuerdo Hermano Que salíamos Adelante de la iglesia Y confesábamos Adulterio Confesábamos Fornicaciones Confesábamos Todas estas cosas Cuando no teníamos Muy clara El asunto Y lo hacíamos Así Libremente Porque creíamos Que era La iglesia El cuerpo de Cristo Y teníamos que estar En paz con ella Ahora entendemos Que hay algo Que tenemos que hacer Si yo le falto A mi hermano Cometo un error Con mi hermana Con mi hermano Debería de Correr y arreglarlo Con él Así que yo creo En alguna medida Que misericordia Todavía hay hermano Para aquel que ha cometido Alguna cosa Y lo que hay que hacer Es arrepentir Guardarlo No es bien Porque todos sabemos Que el gato es así Hace lo suyo Lo tapa Y luego pareciera Que no sucedió Nada Pero la hediondez Siempre va a quedar Y tarde que temprano Se va Se va a descubrir eso Y es peor Por mano Así que más vale Correr para arreglarnos Y hacer las cosas Correctas Lo que yo podría decir Digamos Es lo que tengo En este momento A mano En mi corazón Mi conciencia Y en mi En mi cristianismo Amén Dios le bendiga Eso es Amén Aleluya Aleluya Bueno El hermano Es verdad Como dice el hermano José Porque hay pecados Que son de muerte Y hay pecados Que no son de muerte Por lo menos El terreno En el caso de Acán Verá que Acán Fue descubierto Pero David También fue descubierto Recuerde que David le quitó La mujer A Urias El Eteo Y el profeta Natán Bajando Había preñado Imagínese usted Hermano Es una cosa tremenda ¿Verdad que sí? Y David No había confesado nada Entonces cuando viene El profeta Le dice ¿Cómo está el rey? Todo bien Ah bueno Rey Ahí le hace Le habla entonces En tipo Y en parábolas Y le explica Aquella situación De la ovejita Y el que tiene una oveja El que tenía 500 Y después David Dice Debe morir ¿No ves? Ahora Había algo en David Aleluya Que es lo que tiene que haber En el creyente Porque sabe cuál es el problema Del ser humano En que quiera legalizar El pecado ¿Me entendió? Cuando el creyente O la persona Quiere legalizar El pecado Y pensar Que lo que hizo Estaba hecho Estaba bien hecho Porque se lo merecía No hermano En la justicia De David Era que esa persona Que cometió eso Debería morir ¿No ves? Y el profeta le dijo Bueno ese eres tú Le dijo No No ves hermano Pero el hombre Todavía Estaba bajo el alcance De la mano De Dios Porque todavía Estaba pensando Correctamente hermano Aunque había cometido El pecado Que había hecho Lo que había hecho Sin embargo En su justicia Él sabía Que la palabra Era lo correcto Y se puso Contra la espada Y la pared Y el profeta Después le dijo Escoge pues Si vas a caer En las manos de los hombres O en las manos de Dios Y el mismo El que dijo Horrenda cosa Es caer en las manos De un Dios vivo Entonces David Dijo Bueno Prefiero caer En las manos de Dios Que en las manos De los hombres Porque los hombres No tienen misericordia Pero Dios Si tiene misericordia Apeló a la misericordia ¿Me entendió? Y se la jugó En las manos Más duras hermano Porque horrenda cosa Es caer en las manos De un Dios vivo Bueno David Se fue para allá En lo que parecía Más duro Pero era La justicia Donde él sabía Que podía haber Misericordia Y para allá Se fue Y la misericordia Lo alcanzó hermano Que Dios nos ayude ¿Sabe cuál es el problema? En que las personas Hacen las cosas Y ahogan la conciencia Y aún no confiesa Y son descubiertos Y aún cuando son descubiertos ¿Sabe cuál es? La violencia Es el arma De los que no tienen la razón Se vuelven violentos hermano Que Dios tenga misericordia Y el tiempo No borra pecado Y lo más triste Es que aún En el día del juicio Hermano Hay personas Que blasfemarán Contra Dios hermano Dirán cosas a Dios Y no aceptarán Y maldecirán Y todo Porque aún En aquella condición Tampoco reconocen ¿Qué le parece? Ah hermano Aleluya Su corazón Se ha endurecido Pero el corazón De la novia Aunque haga lo que haga Ella sabe Cómo arrepentirse Hermano Amén ¿Cuánto tienen ese corazón? Bueno Entonces sí Una persona Puede ser atrapado Sí Descubierto Pero una persona También puede confesar Todo depende De la magnitud O de la situación En Urias El Eteo El caso de David Y el caso de Acán Eran dos casos diferentes ¿Sabes por qué? Tremendo Porque también En los dos Hubieron muerte Hermano ¿Sabes? Ajá En los dos Hubieron muerte Bueno Que el Señor Nos ayude Ya eso Es ¿Cómo se llama? Queda en las manos Del Señor Hermano Si en verdad Si en verdad Hay un verdadero Arrepentimiento Eso queda en las manos Del Señor Así que lo mejor es Que la gente confiese No debería arriesgarse Que una persona Lo descubran Hermano No debería Verdad que no Lo más cerca es Confesar Y apartarse Y que eso esté Bien arreglado Amén Amén hermano Dios le bendiga Amén Incluso la Biblia Pablo nos enseña Verdad Que si uno descubre Una persona Tiene que ir a la persona El que cometió la falta Ve Si él no se quiere arrepentir Ir con testigo Hermano Estás en esta falta Si no Bueno Debemos llevarlo A la iglesia Para que él se arrepienta La misericordia de Dios Todavía allí Para que esa persona Pueda reconocer Que ha fallado Porque cuando se va No es para que Condenarlo Sino para ayudarlo A que él Pueda arrepentirse Y pueda alcanzar misericordia No hay que La misericordia de Dios Le preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? Mire usted No va a saber Dios donde estaba Abel No va a saber Dios lo que sabía Lo que había pasado Pero era la misericordia Y le dice ¿Dónde está tu hermano Abel? En Caín No había Arrepentimiento Pero en los hijos de Dios Si hay hermano En los hijos de Dios Siempre habrá un arrepentimiento Y esa es la garantía Que tenemos Así que bueno Un aplauso al señor Esto es respecto al Hermano Gustavo Ajá diga Hermano Gustavo En el Salmo 32 Versículo 3 Ajá Dice Mientras cayé Mientras no confesé Mientras cayé Se envejecieron mis huesos Sí Sí Amén Así que Si no confesamos Si no hacemos lo correcto Hermano Nos vamos deteriorando Y la verdad es que Muerte ya está caminando Con nosotros Sí Necesitamos Arreglar nuestra vida Cuando arreglamos Cuando enderezamos Nuestros pasos Entonces Dice que El corazón alegre El mosea el rostro Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios ¿Y qué más tiene por ahí? ¿Más nada? Amén ¿Qué otra cosa? Hay otra pregunta aquí Tenemos otra pregunta Esto es respecto Al altar del culto El altar del culto Ajá ¿Será correcto Reemplazar un culto A la semana Por causa De una necesidad Económica? ¿Escuchó hermano José? Si es necesario ¿Será correcto Reemplazar un culto A la semana Por causa De una necesidad Económica? No El culto El culto Tiene que seguir De todas maneras El culto es algo Que nosotros Le dedicamos al Señor Y hay algo Que yo tengo que hacer Que en cosa particular mía Yo voy a elegir entre Servir a Dios Y hacer lo que tengo que hacer ¿Verdad? Pero un cristiano Un cristiano No se No tira No tira el burro Al hoyo Para sacarlo El día de culto Él siempre va Él siempre va a ver La manera De poder Comprometerse En los días Que no tiene culto Hay algo más importante En su alma Y eso es Rendirle culto A nuestro Señor Y estar presente En ese culto Porque hay algo importante Para mí La palabra de Dios Es tan importante Y es tan vital Que alimenta mi alma Y ese culto Puede ser Debido de muerte Porque ese día Puede ser la revelación Más importante Para mi alma ¿Verdad? Y tal vez voy a ganar Algunos pesos Y tal vez ni me paguen Ese día Por lo tanto Va a haber algunos problemas Prefiero Yo preferiría Con culto Y comprometerme Con aquellas personas Para otra ocasión Cuando no Tenga culto Amén 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 Gloria a Dios Sí hermano Es que En verdad Que cuando Ya nosotros Le entregamos El corazón Al Señor Tenemos un compromiso Con el Señor Un compromiso De amor ¿Verdad? Y es como dice el hermano Cada quien Se puede planificar De manera Que pueda Estar en el culto Y también Cuadrar Para la hora Del trabajo O de cualquier cosa Que tenga que hacer Pero el culto Primero El Señor Le dijo a aquel hombre Sígueme tú Y tenía que enterrar A su padre Imagínese usted hermano Ah Dígame usted Era el papá hermano Y Jesús le dijo Deja que los muertos Entierren a sus muertos Ven Y sígueme tú Amén Entonces ese hombre Tenía que decidir O ir a enterrar a su papá O seguir a Jesús Imagínese usted Sentimentalmente Cómo sería eso hermano Y el hombre Tuvo que decidir ¿Qué decidió? La vida El profeta Se le muere la mamá Y él está predicando Ajá Y en pleno culto Le dice que se le murió la mamá Y él está predicando Y el diablo Dice el profeta El diablo me está diciendo ahora Pero yo tengo que terminar Mi carrera Terminar el culto Y él tuvo que terminar el culto Aún con la noticia De que su madre Estaba muriendo Y estaba allá Tenía que decidir O salir a ver a su madre O terminar el culto Y el profeta decidió Terminar el culto Es tremendo ¿Verdad? Entonces sí Es porque cuando se conoce La importancia De un culto hermano Usted nunca lo cambiará Por nada Es como cambiar Lo que hizo Esaú Cambió La bendición La primogenitura Por un plato de lentejas Y es como dice hermano A lo mejor ni le pagarán El día que trabajó Es solamente que el diablo Lo tentó Y cayó en la tentación Pero en verdad Que un culto No se recupera ¿Saben? No Porque su misericordia Son nuevas cada mañana Sí Lo de hoy es de hoy La bendición de mañana Es de mañana Su misericordia Son nuevas Cada mañana Y lo que Dios Le iba a dar hoy Es para hoy Y mañana Hay otra misericordia Él dijo No se preocupen De que van a comer mañana Porque cada día Tiene su propio afán Así que el culto de mañana Y los cultos venidos Ya están hechos Usted y yo solamente Lo que tenemos que ir Y Dios tendrá Nuestra porción Así de sencillo ¿Verdad que sí hermano? Bueno Hay casos de repente Hay hermanos Que no vienen al culto Hermano José Porque están demasiado enfermos Y están berracos En una condición Que no pueden moverse Y es tanto el deseo De estar en el culto Que la gente Lo ve en el culto Hermano Pareciera Ha pasado ahí también ¿Le ha pasado a usted Eso también así? Sí hermano Sí hermano Y hay gente que dice Hermano La hermana no vino Pero yo la vi en el culto Es verdad que ella no vino Pero su espíritu Estaba ahí hermano Es el deseo De esa persona Estar ahí Imagínense Hay unos que están aquí Y uno no los ve Ahí está la teofanía Ahí está su corazón Su corazón estaba ahí En el culto Él Su cuerpo estaba allá Pero él estaba ahí En el culto Así que bueno Es por causa de eso Ahora bendito Dios Que tenemos estos enlaces Que se puede escuchar Aquella persona Pero quedarse en casa Sabiendo que puedo ir al culto Y no es correcto La bendición está Yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová Porque ciertamente El bien y la misericordia Nos van a seguir Todos los días Y yo No Me impide ir a enterrar A mi hermano A mi madre Que se yo Pero bendito Dios Al que yo amo Al que yo creo Mañana Me va a permitir ver Si Amén No y que en el culto Hermano José Uno puede llegar Verdad Y puede decirle La victoria está En el amén La victoria está De gloria a Dios Amén Bueno Dice amén Dice amén Dice amén Aleluya Ese cántico es del hermano José ¿Sabe? Ajá La victoria está En el amén Oh hermano Si usted no puede entrar Mire a su hermano Y el amén Y gloria a Dios Y amén Si hermano Esa es una bendición Hermano José Claro La verdad Bueno Este cántico Vino por eso ¿Verdad? Porque En alguna medida En alguna parte El hermano Brahan Dice que cuando usted dice amén Dice que los diablos Se estremecen Y yo veía Como el diablo Se estremecía Cuando uno dice amén Gloria a Dios Y el diablo dice No soporta eso Así que Si usted ha venido Al culto Y no tiene nada Que ofrecer Como dice la alabanza Si ha llegado A su presencia No tiene nada Que ofrecer Empieza a ofrecerle Un amén Un gloria a Dios Bendito tu nombre Y va a darte cuenta Que va a entrar En una atmósfera Tan tremenda Y va a estar con él A esa En esa intimidad Aleluya Y el que lo está mirando Va a saber Que usted entró En una atmósfera Es un carbón Encendido Para otra persona Amén Así que Firme y adelante Amén 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 Tenemos una pregunta Si un hermano Tiene el Espíritu Santo Puede quebrantar Uno de los doce altares Ajá Si un hermano Tiene el Espíritu Santo Tiene el Espíritu Santo Puede quebrantar Uno de los doce altares El Espíritu Corrige el error El Espíritu Santo Corrige el error Cualquier cosa El Espíritu Santo Se encargará Porque ya Somos guiados Por él Él es el que nos guía Y él es el que se hace cargo De todo Por lo tanto No importa Si mi mente No capta esto No capta lo otro Pero mi alma Dice si Mi alma Está en el puesto Del deber Y el Espíritu Que guía mi alma Estará haciendo Lo correcto Es imposible El que es nacido De Dios Que tiene el Espíritu Santo Es imposible No puede fallar No puede caer Puede fallar Pero no puede pecar No podrá quebrantar Ninguno de los mandamientos Del Señor ¿Verdad? El Espíritu Santo Fue enviado para eso Para que podamos Vivir la palabra Para que podamos Acentuarla Y podamos también Vivir lo que Él quiere que vivamos Y por lo tanto Se nos van a poner Muchas trabas En el camino Pero el Espíritu Santo Es mayor Que cualquier cosa ¿Verdad? Y él es el que nos guiará A todo lo que es La verdad Y a todo lo que es Lo correcto Así que no nos permitirá Quebrantar nada Aleluya Fallaremos en alguna cosa Pero no vamos a pecar De esta manera Yo le bendiga Eso es Pudiera yo decir eso Simplemente Amén Es que Debemos que conocer Lo que es un pecado Y lo que es un error Claro Sí Pecado y error Son dos cosas diferentes ¿Me entiendes hermano? Entonces El pecado Es algo premeditado ¿Me entendió? Y los errores Dijo David ¿Quién los entenderá? Líbrame De los que me son ocultos Así que Hay que entender Lo que es un pecado Y lo que es un error ¿Verdad? Y la Biblia dice que Pecado está En saber hacer el bien Y no hacerlo Y no hacerlo Amén 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 ¿Qué otra? Tenemos otra pregunta acá Dice Si un hermano Que tenga los doce altares En línea Dice ¿Alcanzó perfección? ¿Qué dice el hermano José? Mientras estamos en el puesto El deber Yo creo que estamos perfectos Mientras nos mantenemos En el puesto El deber Estamos correctos Estamos perfectos Si hay algo Que Dios va a añadir Él va a añadirlo Lo que sea Él lo va a añadir Pero mientras estemos Yo creo que El ladrón en la cruz Tenía miles de cosas Que no tenía El resto de la gente Pero cuando estuvo En lo correcto En el punto máximo Él estuvo primero Que yo en el paraíso Amén Entonces Nos importa la condición Que nos encontremos Mientras estemos En el punto máximo De la voluntad del Señor Vamos a estar en perfección Amén Así que mientras Jugamos Tu palabra Mientras nos mantengamos En el puesto El deber Estamos en lo correcto Él se encargará De todas las Las otras Falencias O lo que pudiera haber Dios nos ayude Aleluya Amén Amén Aleluya Entonces Póngase el micrófono Ahí Gloria a Dios Pablo dijo No como lo he alcanzado Pero prosigo A la meta Del supremo llamamiento Pablo Imagínate Como estaba Pablo ¿Sabes? Una pregunta Ya El micrófono Manos Bien Déselo ya De ahí mismo Sentáis ahí Para que se escuche Pregunta De acuerdo A los que Los altares Sí Una pregunta Es como Algo que dice Que el profeta En el mensaje De desesperación Que él habla Del Jacob Que cuando Jacob Alcanzó La primogenitura Él pensó Que lo había Alcanzado Todo Pero él dice No hermano Cuando nosotros Alcanzamos La primogenitura Ahí es el comienzo De todas De todas Las cosas Es como Aquí dice Profeta Ya todo Está bien Pero allí Es donde Todo comienza Recuerdan El mensaje Titulado Escuchadle Allí vimos Que un hijo Después de nacer En la familia Cuando llega A ser reconocido Como un hijo Tenía todos los derechos De la primogenitura Pero tenía que ser Disciplinado Y probado Si no probaba Ser un hijo Obediente A la voluntad Del padre Entonces no llegaba A ser heredero No heredaba nada Aunque fuese un hijo Sino que se interesaba Por la obra De su padre Amén Amén Aleluya Si Es la perfección De que nosotros Vamos Como dijo Pablo Y como dice Vamos caminando Y podemos ver Que el profeta Dice que Jacob Entró Y salió Chuequeando Ahora era un Chueco Perfecto Un Chueco Perfecto Que le parece Aleluya Amén Ajá Que otra De acuerdo al tema Que estamos mirando Alguna pregunta Los que estamos aquí Los que están a través Del internet También pueden Con la ayuda del señor Participar Si Ajá Ya hablamos Se puso la chaqueta Miren Oh Está frío aquí en Chile Hermano Si No estamos nada En Venezuela A cuántos grados Está en Chile No A veces Hace frío A veces Hace calor Acá un viento Muy Muy bajo Estaremos 12 grados Más menos 12 grados 12 grados 12 grados Más menos Si Además que estamos En una corriente De aire Y está corriendo Bastante viento Si Aquí corren Los Pero vamos A lo que Está bueno Nuestro hermano Póngale Póngale Amén 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 Bueno Ustedes Participen pues En el nombre del señor Estamos aquí para eso Para participar Verá que sí Cuáles Hay una inquietud Le viene a dar Le viene a dar una estatura Le viene a dar un conocimiento ¿Entiendes? Entonces Por eso Yo veo que esos altares En ese momento Una persona con Espíritu Santo Es que va a empezar A tratar con esos 12 altares De ahí en adelante Viene una persona Hacia un crecimiento ¿Verdad? Hacia la estatura De la plenitud de Cristo Cuando ha recibido El Espíritu Santo Es un bebé espiritual Entonces Él a partir de ese momento Es que va a empezar A ver la revelación Correctamente Va a empezar a ver El culto correctamente Va a empezar a ver La confesión correctamente Va a empezar a ver Las cosas Y ahí es donde se va a desarrollar Y esta persona Va a cometer muchos errores En ese proceso Pero él va a ser procesado Como hijo Va a ser probado Como hijo ¿Verdad? Y él va a entrar En un proceso De hijo Entonces Ese es el proceso De la adopción Que nombraba Nuestra hermana hace rato ¿Verdad? Es el proceso Que cada uno de nosotros Tiene que traer Ese proceso A ver hermano José ¿Sabe que Cuando nosotros Comenzamos este mensaje Estábamos viendo ¿Verdad? Que Elías Dijo que El altar de Jehová Estaba arruinado Y yo le decía A los hermanos aquí Que Los que estaban adorando En ese altar arruinado Eran los judíos Porque Jezabe Le había Introducido Adoraciones Paganas A los Creyentes Y los creyentes Tenían un altar Arruinado Y un altar Es para poner La ofrenda Y traían Ofrendas Que no eran Agradables A Dios Como en el último tiempo Ya los fariseos Estaban Ya la gente Traía animales Chuecos Viscos Con sarna Con casquera Ya no le importaba Que clase de vida Le podían traer a Dios Entonces Era un altar Sin embargo Aunque era pagano Era el altar De Jehová Y decíamos Que muchas veces Quizás hay personas O iglesia O nuestro grupo O nuestro mensaje Donde hay personas Que sin saberlo E ignorando Muchas veces quizás Están trayendo Cosas Que a Dios No le agrada ¿Verdad? Que a Dios No le agrada Y entonces La están colocando En el altar De Jehová Como que si fuera Para Dios Pero Dios No ve eso Por ejemplo Caín Trajo también Un altar A Jehová Y le trajo Cosas sin Revelaciones ¿Me entiendes? Y a lo que A Dios le agrada Es que le traigamos Lo que le traigamos Con revelación Por ejemplo Lo que el hermano José nos dijo Y es verdad Una persona Que tiene lucha Con el diezmo Mire si usted No tiene revelación No diezme Porque se va A poner una lucha Se va a arruinar Y va a pensar Que lo arruinaron Los cristianos Si Pero cuando usted Tiene revelación Usted sabe Lo que está haciendo El creyente Todo lo hace Por revelación Entonces yo creo Que a lo que A Dios se le trae En su altar Debe ser Con revelación Usted debe Venir al culto Con revelación Usted debe Orar con revelación Todos los altares Todas las cosas Que hemos visto Debe hacerlo Con revelación Porque sin revelación No hay ningún Provecho hermano Tiene que ser Revelación En el altar De Jehová Hay revelación En el altar De Caín No hay revelación En el altar De Baal No hay revelación Pero en el altar De Elías Hay revelación Y en este mensaje Dios vino A restaurar El altar De Jehová ¿Cómo ve usted Eso hermano José? Bendito Dios En esta mañana Hoy día En la mañana De hoy Tuvimos un cultito Y tuvimos un tema Y el tema Que trajimos Verdad Que Dios nos dio Fue Fuegos extraños Ya le llamamos Así Por causa De que Los hijos De De Aarón ¿Verdad? Después que Todas las cosas Y Dios Se agradó De todos los servicios Que se dijeron Anteriormente Ellos vinieron Con los inciensos Y trajeron Un fuego extraño Y entendemos Que Dios se desagradó De ellos Y Dios Le envió un fuego Y los mató ¿Verdad? En eso está El Levítico 10 Ahí estuvimos Viendo en la mañana ¿Verdad? Que Mientras Nosotros Estamos En En la voluntad Perfecta De Dios Y siguiendo La caminata Del Señor Vamos a Y al gracia Ante los ojos Del Señor Pero cuando No salimos Y creímos Que podemos Hacer esto Aquello Traer un fuego Traer una visión De aquello Que a nosotros Se nos ocurre Algo que no viene De la palabra Profética Algo que no viene De la escritura ¿Verdad? Entonces Vamos a hacer Que nuestro Dios Se desagrade Eso es lo que Realmente han hecho Todas las denominaciones Han traído Sus propios Fuegos Y ha sido Desagradable Ante los ojos Del Señor Pero Cuando estamos La voluntad Perfecta De Dios Dios se agrada De nosotros ¿Ves? Ahora Dios No le permitió A Aarón Que era el padre De estos muchachos ¿Verdad? Ni siquiera Hacer luto Por ello Porque lo que ellos Hicieron Salirse de la voluntad Del Señor No hicieron No tomaron Como la edad De la iglesia Sabemos que Él fue quien Encendió la primera edad De la iglesia A través del apóstol Pablo ¿Verdad? Fue la luz Que Dios llegó allí Para los gentiles Y de esa luz Tenía que encenderse La siguiente luz No era con otro fuego Sino que tiene que ser Con el mismo fuego ¿Verdad? De esa luz De esa lámpara Se encendía La siguiente lámpara Y así sucesivamente Hasta este Tiempo final Y nosotros Vemos Que el profeta De Dios Nos está diciendo Cuando él va Más allá A las cortinas Del tiempo Y pregunta Quiénes eran esos ¿Verdad? Y él dice Que esos son Sus convertidos Él pensó Primero que eran Brancas No dijo Son todos Sus convertidos Dice Bueno Y yo que Y él comienza A recibir Que él tiene que responder Por todas esas personas ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él tiene que Dar cuenta por ello Y él se preocupa Y dice Bueno ¿Y qué es de Pablo? Dice Pablo también Tiene que entrar Con lo suyo Y él también Tiene que Responder por ello Entonces dice Si Pablo entra Pues yo también Creo que voy a entrar Porque yo he predicado Lo mismo Que Pablo predicó Por lo tanto Mientras nosotros No importa El tabernáculo Lo grande Lo poderoso Lo magnífico La visión Que tenga Ya sea Cualquier ministro O la unción Que tenga Si no viene Con la luz Correcta de Dios Del mensaje De la hora Y con lo que está Escrito en la palabra Es un fuego extraño Y Dios tarde que temprano Se va a desagradar De él ¿Verdad? Se va a desagradar Porque Dios Él mismo De ayer Y por todos los siglos Él no quiere Fuegos extraños Él quiere El fuego divino El fuego de Dios Él dijo No dañes El vino Ni el aceite Por lo tanto La unción Tiene que ser Correcta Tiene que ser La unción Del Espíritu Santo Para que yo haga algo Tiene que ser Con el así Dice el Señor Además que el profeta Dice Es un pecado Moverse O activar O hacer algo Sin el así Dice el Señor Pero cuando yo tengo El así Dice el Señor Oiga Lo puedo decir Miles de veces Porque es así Dijo el Señor ¿Verdad? Así que eso es importante Mantener el fuego divino El fuego de Dios Y mantener la luz Que Dios nos ha dado En este tiempo final No puede ser una luz Particular Porque el mensaje No es de interpretación privada No es que Dios me reveló Algo nuevo Que a este hermano De la esquina No lo sabe No, no Yo no puedo tener algo Que no sea ya dado A través del séptimo ángel Por lo tanto Tenemos que tener ¿Verdad? La luz de la hora Así que yo creo Esto precioso hermano De que Hay muchos fuegos extraños Pero a mí no me interesan Esos fuegos Yo quiero el fuego De la luz de la hora Amén Quiero el fuego Del Espíritu Santo Y quiero que el Espíritu Santo Siga Alumbrando mi vida Para seguir adelante Amén Vamos a sufrir Escaños Miles de cosas Problemáticas Dificultades Pero mientras estemos En el puesto del deber Vamos adelante Vamos adelante A la perfección Shalom Dios le bendiga Amén Aleluya Aleluya Que bueno hermano Amén Si Entonces Es verdad Fuegos extraños hermano Si Lo que Dios establece Como un altar De adoración Y todo Y esta Era el profeta de Dios Trayendo la manera Provista por Dios ¿Verdad? El lugar provisto Para la adoración Verdad que si Donde Dios Colocara su nombre Ese es el lugar Donde Dios Entonces Donde nosotros Tenemos que llegar Pero vemos que También ahí Tenemos que tener La vestimenta Correcta El caminar Correcto Porque el sacerdote La vestimenta La vestimenta Hay miles de personas Que hemos escuchado Que Dios mira El corazón ¿Verdad? Pero Nuestro profeta Y la palabra De Dios Nos ha sido enfática En que tenemos Que vestir Como corresponde A la novia Como corresponde A aquellas personas Que profesan la piedad Un cristiano Va a vivir Limpia Y ordenadamente Mi mamá Mi mamacita Solía decir Pobre Pero decente No importa Si tu pantalón Tiene base Pero decente Limpio ¿Ya? Así que Lo importante De todo esto Es que haya Una santa decencia Y el Espíritu Santo Produce santa decencia El Espíritu Santo No permite Que yo vista Con una vestidura Indecorosa Una vestidura Que voy a mostrar Mi cuerpo Que voy a hacer Una cosa Fuera de lugar No me va a permitir Por eso que Un verdadero cristiano Se viste Marca la diferencia Con el mundo Vive y irá De acuerdo A lo que Dios No tiene establecido Así que Lo que está En el Antiguo Testamento Por supuesto También está En el Nuevo Testamento La abominación De vestir ropa de hombre O ropa de mujer La mujer Ropa de hombre O viceversa Esa misma situación Es lo que Nos enseña En Timoteo ¿Verdad? Que las mujeres Que profesan la piedad Tienen que vestir En la forma Sencilla Pura Honesta Y de tal manera Que podamos Ella inclinarse Y que nada se vea Nada en contra De vestirse hermosa Porque yo creo Que eso es correcto Cualquier mujer Desea vestirse hermosa Y yo creo Y yo creo que eso está bien Estoy de acuerdo Con ello Pero no mundanamente Yo creo Que hay suficiente tela Y suficientes cosas Como para vestirte Ordenadamente Con recato Y de una manera Que la palabra de Dios Lo permite El Espíritu Santo Siempre nos va a decir Que está bien Y que está mal Por eso Que es importantísimo Ese guía El Espíritu Santo Amén Amén Claro que sí El Espíritu Santo Le va a decir Que es lo que está bien Y lo que está mal Sí Y lo guiará A toda la verdad Sí hermano Sí Bueno hermano Qué bueno hermano José Nos contenta tenerlo Y volvernos a ver Porque sabemos Que aquí lo apreciamos Bastante A usted A su familia A Manolo Aleluya Sí A los hermanos allá Bueno aquí Estoy con algunos hermanos Estamos en el compañerismo Acá atrás Tengo a mi hermano Javier 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 Es el diácono De la iglesia Dios les bendiga hermano Amén Que el Señor Jesucristo Les guarde Buenas preguntas hermano Buenas preguntas Esto es Para nuestra alma Y algo Fortificante hermano Poder escuchar Respuestas de distintos lados Y ver que Realmente Este mensaje hermano Es uno Para la novia En todo el mundo hermano Y algo que nos ha fortalecido Grandemente hermano Así que un gran abrazo hermano Shalom a la distancia Dios les bendiga mucho Amén Amén También hermano José José Machuca Amén Y él también está conmigo Desde hace más de 20 años ¿Verdad? Él ha permanecido aquí En el puesto del deber Y respaldando la causa Y respaldando la causa de este lugar Así que Saludos hermano José Amén Dios les bendiga hermano Un gusto de poder escucharle Estoy escuchando un ratito Y me gustó mucho Dios les bendiga El bonito recuerdo De cuando vinieron acá a esta casa Amén Ojalá un día Ojalá un día la voluntad de Dios Sea de poder volver a encontrarlo Dios les bendiga hermano Amén 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 Esperando el mundial por el fernes y es la voluntad de Dios Amén Aleluya Amén, amén Bueno hermanos José Y mis hermanos en la estacada ahí En verdad que ustedes para nosotros Tienen nuestro corazón Se ganaron una parte Un lugar en nuestros corazones aquí Porque somos del mismo material Hermano Creemos lo mismo Y sabemos que este mensaje En cualquier idioma En cualquier parte Hay un solo mensaje hermano Y le damos gloria a Dios por eso De saber que en el cielo No nos pateamos Nos abrazamos Aleluya Amén Son cositas que nos quedaron De ustedes allá De ustedes que dejaron caer aquí Y nosotros las asimilamos Y las creemos hermanos José Y los hermanos allá Sí Sí, hermano usted Nuestro hermano Carlos Cañete ¿Verdad? Si te metías soldado Tienes que echar para Andrés Entonces en verdad que sabemos que algún día habrá una gran reunión Hoy nos estamos acercando a través de la ciencia del bien y el mal ¿Verdad? Pero un día será algo tan real que estaremos abrazándonos No habrá barrera No habrá frontera No habrá nada Y estaremos juntos hermano Aleluya Imagínese si Manolo brinca tanto en ese cuerpo ¿Cómo será en el nuevo? Amén 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 No se olvide Juntos nos esperamos Divididos Caeremos 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 Amén Sí Aleluya Gloria a Dios Amén Amén Bueno hermano José Por aquí estamos esperándolos también ¿Verdad? Si hay algún momento Dios le da esa oportunidad de regresar a Venezuela Sepa que aquí está una familia que le esperamos Le amamos A usted, a su familia y a la congregación destacada ¿Sabe? Porque representa Gracias mi hermano Representa Es un privilegio estar con ustedes y poder compartir un momentito Ha sido bueno Y le damos la gloria y la honra al Señor por todo La verdad es que Nos fiel nacimos hermano Damos de lo que está en el alfolía Así que bueno La gloria es para el Señor Jesucristo Un abrazo A cada uno de ustedes Especialmente hermano Gustavo A nuestro hermano Javier Y a todos aquellos que pudimos compartir en esos lugares ¿Verdad? Y que fue una gran, gran bendición Esas preciosas hermanas que hoy día Las veo Grandes, tremendas Cantantes Y adoran y bendicen el nombre del Señor Y cada vez las vemos más y más avanzando Ya no manada pequeña Sino que más bien manada Una gran manada Así que Dios le bendiga A cada uno de ustedes Un abrazo Un abrazo Dios le bendiga Hermano José Hay una pregunta aquí A ver De acuerdo al tema Hermano Dios le bendiga en el nombre del Señor Jesucristo Amén Para hacer la pregunta Sobre 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 el dinero Eso no somos nosotros Esa es ranchera Amén ¿Me escuchó hermano José? Si yo hago una promesa Y me voy al mundo Y regreso O sea no canceló la promesa Verdad Se descarrió Y regresa otra vez Y nunca canceló la promesa Si no son redimibles Que la Las promesas y lo que se le promete No son redimibles ¿Me entiendes? Ajá ¿Cómo se hace ahí? Ahora depende de la promesa Que haya hecho Hermano Porque si es una promesa A una persona A una mujer No sé ¿Qué clase de promesa? Yo creo que ahí tendría que tratarla Con el ministro de Local ¿No? No Está hablando Está hablando de dinero Hermano José Ah ya ya Ah no Ahí yo no Ahí yo no sabría hermano La verdad es que Yo él sí Intentaría de De liberarme De todo De todos los cheques Que firmeo Porque firmeo un cheque Y no tenía fondo Bueno Yo tendría que pedir Misericordia Perdón al señor Y que me ayude Para Pero si yo puedo Cancelar eso Y puedo hacerlo Si no puedo ¿Cómo lo voy a hacerlo? En realidad Pero si yo pudiera Salvar mi Mi deuda Yo lo haría Con todo mi corazón Siempre el Espíritu Santo Nos guiará siempre La correcta A hacer las cosas bien Así que yo pienso Que debe animarte A seguir adelante Mi hermano Amén Y Dios le ayudará A solucionar Este pequeño problema Amén Amén Aleluya Aquí también Le van a saludar Hermano José Hermano Javier Dios le bendiga Placer Tenerlo aquí Con nosotros Bueno Lo bueno es que No lo pillamos En ninguna Hermano Si la respondió Toda Y eso Que no estaba Preparado Imagínese Que fuera Estado preparado Seguro que La chile La tiene Con una venta En la boca Y para que no hable Porque si no Me pilla Pero nos alegra Mucho hermano Y a pesar Del tiempo Les amamos Y les extrañamos Nunca se nos ha olvidado Ese viaje De haber estado Con ustedes Poder compartir Y pidiéndole al señor Si fuera la voluntad De él Permitirnos una vez más Estar con ustedes Por allá Y compartir Esas bendiciones Amén Amén Mi hermano Muchas muchas gracias Y claro Siempre Siempre ha sido Una gran Tremenda bendición Los recordamos Con mucho cariño ¿Verdad? Y eso Me siento bien 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 Amén Aleluya Siento bien Con mi señor Porque el Espíritu De Cristo Es que hace Sentirse bien Bien Quiero cantar Cantar Quiero cantar A mi señor Porque el Espíritu De Cristo Es que hace Sentirse bien 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 Quiero cantar Cantar Amén Amén Aleluya Bueno De todas maneras También nosotros Lo recordamos con Cántala bien Maná Rebeca Tóquenle ahí Muchachos Vamos a estar de pie Para Amén Recuerde que No están solos Hermano José Cuando piensen Que están solos Sepan que aquí en Venezuela Hay un pueblo Que le amamos Y siempre lo recordamos Que es nuestro amigo Nuestro hermano ¿Sabe? Se lo decimos De todo corazón Hermano José Y usted debe saber Sí Amén Muchas gracias La verdad es que me emociona mucho Escuchar a Rebeca una vez Y si lloro es porque Este rey ser humano Me quiebro mucho Amén Y no tienes nada que ofrecer Y tu vida se siente triste Solo tu victoria está en decir Amén 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 La victoria está en el Amén La victoria está en el Amén Y dice Amén Y dice Amén Y dice Amén Gloria a Dios Amén Y dice Amén Amén Y dice Amén Amén Él está, es en ti, oh qué grande, oh gloria a Dios, aleluya, amén. La victoria está en el amén, la victoria está en el gloria a Dios, dice amén, dice amén, gloria a Dios, amén. Dice así, amén. No has vencido aún, oye, otro ya no ha vencido. Él te ayudará, sólo sigue así, aleluya, amén. La victoria está en el amén, la victoria está en el gloria a Dios. Dice amén, dice amén, gloria a Dios, amén. Dice así, amén. Dice amén, tu victoria está en el gloria a Dios. Dice amén, dice amén, gloria a Dios, amén. Ven si así, amén. Ven si así, amén. Ven si así, amén. Dice amén, gloria a Dios, amén. Aleluya Amén Aleluya Aleluya Amén Hay otra, hermano José Hermano José, quédese ahí Escuche ahí Ahorita nos va a despedir en oración Ya, ok Escuche esta Nunca hubo noche Que pudiera impedir El nacer del sol Y la esperanza Y no hay problema Que pueda impedir El amor de Jesús Para ayudarme Nunca hubo noches Que pudiera impedir El nacer del sol Y la esperanza Y no hay problema Y no hay problema Que puede impedir El amor de Jesús Para ayudarme Habrá un milagro Dentro de un milagro Dentro de mí Y no hay problema Jesús Aquello que parecía Imposible No hay problema Aquello que parecía No tener salida Aquello que parecía Que parecía ser mi muerte Que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro Soy un milagro Soy un milagro Y estoy aquí Pero Jesús Pero Jesús cambió mi suerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro Soy un milagro Y estoy aquí Úsame Úsame Soy un milagro Soy un milagro Úsame Soy un milagro Yo quiero servirte Úsame Soy tu imagen Soy tu imagen Úsame Déjame, yo quiero servirte, y aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí, y aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Amén, hermano José, ore por nosotros, ve, ore, ore por nosotros. Le damos gracias por su amor, por su misericordia, de permitirnos, Señor, a través de este medio, poder compartir con nuestros preciosos amigos, hermanos, de este lugarcito, La Caruceña, allá en Barquisimeto, Venezuela. Padre, es un privilegio poder estar allí con mi hermano Gustavo, nuestros preciosos hermanos colaboradores, que están ahí en el puesto del deber, esos músicos, esos cantores, Señor, que están ahí haciendo tu voluntad, agradándote a ti en todo lo que puedan hacer, te bendecimos por ello. Gracias por la congregación, gracias por esas hermanas que traen su amén, su gloria a Dios, su expresión de alegría, de cántico, y de estar allí con su presencia en el puesto del deber. Le damos gracias porque eres maravilloso, eres misericordioso cada día, nos fortaleces en tu amor, en tu gracia, y tu misericordia se hace nueva cada mañana para nosotros, y gracias porque hemos podido alcanzar de tu misericordia con nuestros preciosos hermanos de allá, de Venezuela. Señor, quisieras tú algún día volvernos, permitirnos estar en esta tierra, compartir juntos una vez más, sería una gran bendición. Y si no, sabemos, Señor, de todas maneras, que nos volveremos a encontrar más allá del puente, más allá del río, sabiendo de que todo estará bien, y ya todo será gozo y armonía. Así que gracias por el tiempo que nos ha dado, permite que la bendición del Altísimo sea sobre cada hermana, sobre cada hermano, joven, señorita, anciano, especialmente sobre los enfermos, fortalécelo en tu amor, en tu gracia, y permite que todo salga y funcione de acuerdo, a tu voluntad. Gracias por todo. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre dulce, maravilloso, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la novia dice... ¡Amén! 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 Dios le bendiga, los hermanos conectados, amén. Las necesidades... Nuestra hermana Mireia Navarro manda saludos de Maracay, nuestra hermana Keila desde Guinea Ecuatorial, nuestra hermana Xiomara, también nos manda saludos desde Brasil, nuestra hermana Elba Escalona, nuestra hermana Ana Toyo, nuestra hermana Morela Arismendi, dice el Señor les bendiga, nos manda saludos también, nuestra hermana Marimín Prada, saludos desde Colombia, y también Dayana Sira, nos manda saludos. Peticiones de oración por nuestro hermano Javier Acevedo, que se encuentra quebrantado. Oremos, Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Aquí están estas peticiones, hermano Javier, para que tú le des salud, Señor. Lo ayudes en tu nombre, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. También pedimos por cada hermano conectado que tú les bendiga y gracias por estos medios que podemos así a ver nuestros hermanos, a la distancia, Señor, pero sentir el amor que tenemos el uno para con el otro. Muchas gracias, Señor. Poder expresar lo que sentimos el uno para con el otro, porque así eres tú, Señor. Es el amor suyo que nos ha unido, Señor. Este mensaje glorioso, gracias, Señor. Gracias por el profeta que nos ha enviado, Señor. Gracias por este mensaje glorioso, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. Muchas gracias, Señor. Ahora, cuando tengamos que regresar a nuestros hogares, llévanos con tu cuidado y bendición. Como parte del culto, bendiga la ofrenda y bendice los corazones liberales y les multiplique. Amén. Amén. Saludos, mi hermano. Amén. Padre, también, por esta tela y este aceite, para que tú lo honra, cuando se ha puesto sobre enfermo, tú lo sanes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. A los hermanos de San Carlos, vamos a orar, Padre, por también los hermanos que nos visitaron de San Carlos. Tú los bendigues, los guardes cuando tienen que salir del viaje, de regreso a sus casas, Señor. Y los hermanos que van a salir de viaje, los encomendamos en tus manos y te damos gracias. Amén. Y amén. Dios les bendiga, pues, hermanos. Dios me los guarde. Amén. Amén, Manolo. Dios les bendiga. Un abrazo, ahí están. Dios les bendiga. Y recuerden, hermanos, voy a mi eterno hogar. Amén. Voy a vivir la paz. Podré conocer a mi Señor. Dios les bendiga. Amén. Hasta la próxima. Amén. Amén. Salud. Nos volvemos a ver. Amén. Amén. Qué bueno. Qué bueno es tener amigos, ¿verdad que sí, hermano?